Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Los Tres Hermanos, pero en la sucursal que les encanta porque aquí tienen todo lo de anime. Llegó del 14 de febrero, ustedes que los puedes visitar aquí en Plaza Venezuela número 48 con los locales 15 y 16 aquí en la Colonia Centro. Te queda súper cerca el Metro Zócalo y también te queda cerca el Metrobús de Argentina. De todos modos ya grabamos un videito de cómo llegar aquí a la plaza, te lo voy a estar dejando aquí abajito en los comentarios para que no te me pierdas. Puedes visitar en los horarios de lunes a sábado de 9 a 5.30 de la tarde. Y si no puedes visitar la tienda no te preocupes, realizan envíos a toda la república sin ningún mínimo de compra. Te voy a estar dejando el número para que realices tu pedido aquí abajito y también va a estar apareciendo en todo lo largo del video. Ya sabes que si te gustaría comenzar un negocio, pues suscríbete a este canal. Yo te doy las mejores opciones para que inicies tu negocio. Deja tu like y comenta. Y ahora sí, vamos a empezar. Nos volvió a llegar este cojín. Tenemos lo que es este, por ejemplo, hasta que se viene el 14 de febrero. Tenemos de Harry Potter, de Hermione. Ajá. Tenemos de Luna, tenemos todos los de Demon Slayer, Nezuko, Tanjiro. Todos los personajes de Demon Slayer nos llegaron. Este lo tenemos en 25 de mayoría a partir de tres piezas. 25 de mayoría. Todo este. Pueden hacer ahí sus conjuntos. Este para ti y este para tu novio. Yo sí lo voy a hacer. Aquí tenemos también de Nezuko. Sí, está bonito. Miren Naruto. Ay, también llegaron de BTS. Todos los personajes de BTS con sus mascotas. Este igual lo tenemos en 25 de mayoreo. Ok. Y nos llegó estos cojines que son del 14 de febrero. Ajá. Este lo tenemos en 15 pesos de mayoreo. O tenemos una oferta que si se llevan 50 cojines, le sale en 650. Te viene saliendo más o menos el bulto de a 13 pesos cada uno. Urales, y bajo un buen ahí está. No, si te llevas 50 piezas surtidas. Surtidas. Todas son surtidas. Te va a costar 650, pues todas las 50 piezas. Está súper bien. Tenemos varios modelos. Sí tienen de amigos. Ajá, de amigos. Tengo, mira, este de amigos. De novia. Mira, también tenemos. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día, amigo. También tienen este modelito de Harry Potter, Stitch, los de Demon Slayer. Este está más grande, ¿verdad? Ajá, este es más grande, mucho más grande que... Es como un tipo cojín de tu sillón. Más o menos. Más o menos, ¿no? Ajá. Este lo tenemos en 40 de mayoreo. A partir de tres piezas. Igual nos llegan varios modelos cada día. Y como siempre les repito, esos no se hacen feos. Yo me llevé uno y ahí lo tengo y no se le pega ni la pelusa, ni se hacen flaquitos cuando los lavas, ¿no? Aquí hay más modelos, mira. Sí, como te repito, siempre nos llegan modelos cada semana. Y ahorita llegaron esas chuladas. Mira qué hermoso. ¡Miren! Quisiera que se vean aquí para que vieran lo bonito que se ven esos monos. Este igual sigue estando en 15 de mayoreo. El mejor beso es el robado. ¿Sí? Tal vez sí. Nos pusimos intentos. Miren, este está bien bonito. Van a volar esos. Sí, estos siguen en 40 de mayoreo. También tenemos de Strat Kids. Tenemos ahorita de Sonic, de Stitch, de Sailor Mom, de Kitty. Tenemos varios modelos. Mira, acá abajo hay de las princesas. Superman. Y miraste que te decía de Kitty. Es de Kitty y sus amigos. Kitty y sus amigos. Que luego sigue, mira. Cambian. Tenemos dos modelos, pero van a seguir llegando. Ya saben que esto se vende mucho. Miren este de Kuromi que les mencionaba. De Kuromi y de Melody también tenemos. Aquí hay de Kitty una sola. Ya saben, ahorita anda muy vendido eso. Este, el Demon Slayer también. Pokémon. ¿En cuánto nos vas a dejar estos? 40 de mayoreo. 40 de mayoreo. Ese es de Dragon Ball. Sí, tenemos. También nos llegaron estos llaveros económicos. Este lo tenemos en 4 pesos, ahorita por el Día del Amor y la Amistad. ¿Varios colores? Varios colores tenemos. Igual este en 4 pesos. Tenemos este que está en 8 pesos. Ajá. El más grande. Y ya, por ejemplo, este en 6 pesos. Igual son como llaveritos. Oye, está súper bien esos. Y también nos llegó día de más. Nada más, nada más tenemos estos dos personajes en 30 de mayoreo. De BTS. Es de BTS. Pero van a seguir llegando. Sí, van a seguir llegando los modelos. Ajá. Igual tenemos aquí los cojines. Sí, que aquí hay un montón. Miren, porque se están viniendo mucho. Esos son pedidos. Se están viniendo muy buenos. Y también nos llegaron estos igual por el Día del Amor y la Amistad. Que son los peluches. Tenemos varios modelos. Por ejemplo, unicornio. Tenemos como este tigre. Un koala. Un puertito, koala. En sí tenemos varios modelos. La tortuga. Estos están en 25 pesos. El unicornio, la vaca, león. El unicornio se ve muy bonito. Los patos. También están hermosísimos. ¿Y estas bolsitas? Estas bolsitas las tenemos en 15 de mayoreo. Igual a partir de 3 piezas. ¿Pero son solo bolsitas? ¿O como morralitos? Ajá, son como morralitos estos. Este se puede hacer grande. Ajá. Y ya queda. ¿15 pesos? 15 pesos. Ok. Ok. Y hay de coco. Hay de coco. Unicornios. Unicornios. Unicornios como de... Como de panquecitos. Un helado, ¿no? Ajá. Y estos son los de Pusheen. Están muy de moda. Sí. También tenemos estos gorritos. También tenemos Totoro, Pikachu, Sonic, La Princesa, Luigi, Mario Bros. En ojos, el loco de Mario. Y también tenemos a... Stitch. Stitch. Y también manejamos a Mario Bros. Estos gorritos los tenemos en 70 mayoreo. De una sola vista, ¿verdad? De una sola vista. También tenemos coleteros de satín. Que son los que más también se nos venden. Tenemos, por ejemplo, de Kuromi con Melody. Kitty. De Kitty. Y sí tenemos también todos los de Demon Slayer. De marquitas. Esos son los de Demon Slayer. Tenemos todo lo de anime. También este... Otra que está vendiendo mucho. También tenemos de Pochita. Las capas. Tiene todas las capas. Tiene todas las capas de Demon Slayer. De princesas. Barbie. Todas las casas de Harry Potter. Tienen de trapo. De Nutella. Sailor Moon. Mientras manejamos todos. Es que vienen muchos de anime, pero yo la verdad no los llego a conocer, pero... Pues ahí ustedes. En sí tenemos varios modelos. Llegan muchos de anime. De Sailor Moon. También tienen escandalosos. Frida Kahlo. Los de Pato. De Pujín. Que es el que te vengo comentando. Que también se vende muy bien. De... El Cadáver de la Novia. El Cadáver de la Novia. Y igual tenemos otro. Igual es de Demon Slayer. También tenemos lisos. ¿Qué tienen? ¿El mismo precio? Igual. Cualquiera. Cualquier coletero que te guste en 15 mayore. Igual a partir de tres piezas. Tres piezas. Miren. Entonces esos son todos los colores que tienen de liso. Tenemos negro igual. Como negro se maneja mucho. Muy bien. Se vende bien. Igual tenemos negro, rojo. Ahorita que vienen todos los niños de la escuela. Se venden. Se venden mucho. Muy bien. Y ya saben que aquí pueden encontrar lo que es el llave. Pero de muchos personajes. Tienen aquí todos los personajes del mundo. Vamos a empezar con algunos. Cuéntanos. Sí. Mira. Tenemos estos que son los ajolotes que se nos vende muy bien. Igual tenemos varios colores. Estos siempre nos vienen surtiendo todos los ajolotes. Todos los colores. Y es que estos me dicen que sí se venden un buen. Ok. Los pulpos. Los pulpos también. Hay unos que son de doble color. También tenemos este. Esta de un payaso. Ese sale en 30. Es el único llavero que está en 30. Más que nada porque como viene. Sí, más elaborado, ¿no? Tiene más elaborado. ¿Y estos en cuánto van a salir? Cualquier llavero que les guste en 15 mayore a partir de tres piezas. ¿Diferentes pueden ser? Sí. Diferentes. Esta es de una banda igual coreana. De Strat Kids. Igual. Tenemos nada más dos de Strat Kids. Pero van a llegar más modelos de Strat Kids. Ese era muy famoso en mis tiempos. El Domo. Domo. Pero miren, ahí están las Harry Potter. Los de Popatrol. El PG. Que también se vende mucho. Muy bien. Ahorita es muy vendible. También tenemos este Rocket. Este es Luigi. Mario. Mario Bros. Y ahorita que está de moda. Que es de anime. Que se llama La Pochita. Ese sí no lo conozco. No lo vengo ubicando. Pero pues está de moda. Este Totoro. Totoro. Todos los de... El Juego del Calamar. El Juego del Calamar. También este Jack Perro. Miniums. El Amigo de Miniums. Ahí vemos. Todos los de Pikachu. Pokémon. Pokémon. También nos llegaron estos chiquititos. Estos son los únicos que salen en 13 pesos. Están chiquititos. Miren, nos llegó este modelo. Y el Baby Yoda. Baby Yoda y la mano de Mickey. O sea, ahora sí prácticamente esos cinco en... En 13 pesos. En 13 pesos. Pero porque son un poco más pequeños. Las Kitties que ahorita... Hijo, ¿cómo están volando? Sí, estas son las que más se venden. Tengo Bleed, Fuchsia, Morado, Rojo, que es el más vendible. Y también la Rosita con puntos. También manejamos a sus amigas que son Kuromi y Melody. Y Melody. Son las dos... También la manejamos en rosa, pero ahorita está un poquito agotado. Entonces también tenemos lo que es este... Los Lunitools. Los Lunitools. Este, Mickey. Stitch. También lo tenemos a Ángela en chiquito. Y Stitch en chiquito igual en 13 pesos. Y ya estos dos los tenemos en 15. Cualquier llavero ya después. Trapos. Trapos. Las princesas. Todas las princesas. Lo que es este... Juz de Cenicienta. Bella. Moana. Ana. Frozen. Frozen. ¿Y las Lele? Todas las Lele también se nos venden muy bien. Y tenemos todas las Fridas. Y los unicornios también, miren. Ahí hay unicornios. Todos los unicornios de colores. Y ahí arriba hay como postrecitos, galletitas. Ajá, como postrecitos. Igual esos en 15 pesos. 15 mayoreo. Y de este lado manejamos la mayoría de los superhéroes. Y algunos, este... Animes. Ajá, algunos animes. Por ejemplo, tenemos a Itachi. Kiraia. Nube de Naruto. Naruto. Todos los de Goku que tenemos en tres, este... ¿Cómo fases? Ajá, como fases. Tenemos lo de Demon Slayer. También manejamos a Nezuco, pero no la tenemos ahorita. Tenemos a Nezuco, Inezuke y Tanjiro. A Kakashi. Todos los que son de la galaxia igual. Lo que es Chewbacca, Mandalorian, Trooper, Dicebider y Baby Yoda. La Baby Yoda manejamos en dos. Está bien. Está bien. Aquí vienen los malos. Todos los malos. Lo que es el eso. Chucky, que también se vende, ¿no? Chucky, ajá. Preddy. Maléfica. Miren esta Cruella. La Úrsula Cruella. También aquí los... ¿Cómo se llama? Sonic. Los tres Sonic. Igual los manejamos, los que aparecen en la película. También este... Tenemos a... Spider-Man. Hombre Araña. Venom. Mujer Maravilla. Deadpool. En sí manejamos la mayoría de los... De los superhéroes. De los superhéroes. Acá arribita también hay... También hay de Coco, pero los superhéroes... ¿Esta es la pared que más se vende? Que más se vende de todos los superhéroes porque tenemos superhéroes, anime. Y los chicos malos. De esta parte tenemos lo que es Godzilla, King Kong. El Pusheen, que es igual como el de la bolsita. Tenemos los tres modelos. Y tenemos también a Pato, Pantera Rosa, los Casimeros, que están de moda también. Ahorita ya llegaron también de moda. Los... M&M's. Todos los Among Us. Todos los Among Us. Los escandalosos que también los manejamos en paleta. Paletita. Pardo, Polar y Panda. También tenemos a Bob Esponja, Patrici y Calamardo, a Nutella, a la pizza. Oye, qué bonitos estos de aquí, ¿eh? Sí, es... Bien como disfrazados. Todos estos de aquí son ocho personajes que manejamos, que son los de BTS, que son los más vendibles. Por ejemplo, tenemos a Perro, Van, Koala. A Koala la manejamos en dos, que es personaje y la mascota. Tenemos al caballo, al corazón, igual lo manejamos en dos, que es el personaje y la mascota. Tenemos a Conejo, a Borrego y a Galleta. Galletita. Ajá, son los que más se nos venden y son de los personajes de BTS, en sí son las mascotas. Ok, Huevos Kinder, los Baby Shark. El Starbucks, el Pato Donald. La falda, pero china. La falda china lo tenemos en muchos colores y la clásica, que también es la más vendible. Los honguitos. Los hongos de Mario Bros, el gato de Alicia. Ok, entonces todo esto, todas las sirenas, miren. Todas las sirenas, sí. Los tenemos en 15 mayoreo, pero son a partir de 6 piezas. El único, que son estos con lentejuela, están en 18 a partir de 6 piezas. Tenemos varios colores. De este ciclo tenemos en negro, fuchsia, rojo, dorado. Tenemos ya estos en 18. Son los únicos que lentejuela en 18 mayor a partir de 6 piezas. Ya las demás en 15, pero a partir de 6 piezas. Por ejemplo, el Stitch, Ángela, los escandalosos, Mabel. ¡Ay, un Pug! Me encantan los Pug, ya saben. Los aguacates, Fridas, Pikachu, Totoro, aguacates, mafalda china, una popis. Y esa es chamoy. Ajá, el chamoy. Uy, ya estoy aprendiendo. Entonces, estos en 15. En 15 a partir de 6 piezas. En esta temporada tenemos balerinas que son para maquillaje o para mascarillas. Tenemos varios modelos. Por ejemplo, este. Tenemos de este, ahorita que se viene el 14 de febrero. De Love. Ahí está, de amorcito. Yo tengo el de la plantita y se ve bien bonita. Está bien hermosísima. También tenemos de fresa. Ajá. De como vaca. Como una vaquita, sí. De jirafa. Ah, pero con encaje, bien bonita. Ah, y tiene otra de encaje. Ahí está. De corazoncitos. De corazones. De este. De florecitas, ¿no? Más o menos. Miren. De Oh My God. Tenemos varios modelos. Miren las manitas de Mickey. De Mickey. En sí tenemos varios modelos. Y hay unas que vienen así peluchito y otras que vienen como tipo toalla o algo así. Pero también están súper bien. Como tipo toallita. Miren. Este, si no les gusta el mollo, se le puede quitar sin algún problema. Ah, ahí está. ¿Qué precio nos vas a dar de estas? 15 de mayoreo. ¿Cuál es tu mayoreo? A partir de una pieza se lo pueden llevar. Ahorita en el tiempo de calor también nos llegaron mangas. Estas mangas, por ejemplo, las tenemos en 12 pesos de mayoreo a partir de tres piezas. Nada más las que son de este color como tipo beige. Sí, es que fingen tener un tatuaje, ¿no? Ajá. Y ya, por ejemplo, estas las tenemos en 10 pesos. Más que nada porque no tienen resorte. Ah, ok. Esa es la única diferencia. Las tenemos en 10 pesos. Tenemos negro, beige, blanco. Este también de tigres, de puma. Igual la tenemos en 10 pesos. Ya, por ejemplo, estas que tienen este resorte, las tenemos en 15 pesos mayoreo. 15 pesitos mayoreo. Todos estos colores lo tenemos. Miren. Y también tenemos estos que parecen como tipo tatuajes. Este lo tenemos en 20 pesos mayoreo. Igual tienen resorte. Varios modelos. Y tenemos varios modelos. Tenemos varios modelos. Y ellos son los tres hermanos. Los puedes encontrar aquí en Plaza Venezuela, número 48, con el local 15 y 16. Aquí en la Colonia Centro. En los horarios de lunes a sábado de 9 de la mañana, 5.30. Realizan envíos a toda la República. Sin ningún mínimo de compra. Aquí te voy a estar dejando el número de WhatsApp para que vayas a pedir tu catálogo. No olvides mencionarnos si vienes a la tienda o realizas algún pedido. Y esta es una excelente opción para que inicies tu negocio. Algunas compitas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas. Hasta luego. Bye.